Empresarios, muy buenos días, Guadalajara, buenas noches, Ciudad de Van Gogh. Estamos listos para ver el tema importante que es la medición de los indicadores en desempeño de campañas por Internet. Los KPI de marketing digital, tanto para redes sociales, páginas web, campañas de email marketing, landing page, porque si no lo medimos, no podemos mejorar las cosas. Muchos de ustedes están entrando con todo últimamente a lo que es redes sociales, a lo que es Google, a lo que es la publicidad digital. Pero no es lo mismo gastar mucho sin medir que gastar poco inteligentemente, saliendo una estrategia y sobre todo si nos está funcionando la campaña y cómo medirlo. A diferencia del marketing tradicional, que muchas veces es el volanteo, es el periódico, es el espectacular, que no tenemos una certeza de cómo medir su impacto, salvo a veces el volante que dice, presente este volante y te damos un descuento, en la única manera, en el marketing digital sí podemos medir muchas acciones que hoy vamos a ver. Vamos a ver casi 20 indicadores de marketing digital. Todos tienen acceso a ellos, sobre todo si tienen página web. Quienes no tengan página web, esta es una de las herramientas fundamentales que deben de tener para saber, primero, si su inversión está reedituando, cómo se está desempeñando, si es buena o mala inversión. Para los que tienen página web, vamos a ver si realmente nos está funcionando la página web. Esta herramienta que vamos a ver es 100% gratuita, libre de coronavirus, y la podemos instalar nosotros mismos desde Google. Por cuestiones de la dinámica del día de hoy, si les pedimos, por favor, que nos apoyen ahorita silenciando sus micrófonos, por cada bloque que vamos a estar hablando, se va a abrir un espacio para preguntas. El día de hoy me acompaña aquí el equipo de lujo, tenemos a Enrique directamente aquí en cámara, y yo su servidor, Marte Espejo. Bueno, cada bloque, cuando hablemos de Google Analytics, hablemos de Facebook, hablemos de métricas, vamos a hacer esta pausa y vamos a hacer la interacción con sus dudas o algún ejemplo. Va a haber ejemplos en pantalla, va a haber ejemplos que vamos a estar escribiendo, y van a poder dar un seguimiento de estas inquietudes vía redes sociales. Para que no se me desesperen el día de hoy, que ahorita tienen que apuntar, ver todos los materiales de la alimentación, va a estar tanto en YouTube, con nuestra página de Facebook, Marte Espejo, y si no, vía WhatsApp la van a poder solicitar. Así que vamos a comenzar con ello. Y uno de los principales indicadores que tenemos, tanto en el marketing digital, como en todo lo que viene siendo la mercadotecnia, primero es saber, porque ahora con esta nueva tendencia, tenemos que saber cuánto nos cuesta adquirir un cliente. Esa es la parte más importante de hoy en día. Gastamos en publicidad. Cuando hacemos un producto o un servicio, consideramos gastos fijos, gastos variables. Tenemos costos de la elaboración del producto. Metemos costos de mano de obra. Pero cuánto realmente de nosotros, dentro del producto o servicio, estamos considerando lo que se llama costo de adquisición de cliente, el CAC. Costo de adquirir cada cliente. Ese cliente que te compró, ¿cuánto te costó? Ya hablamos del costo desde la campaña que hiciste de alcance, desde la campaña de interacción, desde empezar con tu embudo de ventas, hasta llegar a la parte de la transacción. El cliente te dio 100 pesos. El producto a ti te costó 50. Tú no le ganas 50, porque te falta considerar cuánto le gastaste en toda la estrategia digital a este cliente para que él llegara contigo. Esas son las partes que vamos a hacer. Les voy a mostrar la primera herramienta que vamos a utilizar. Aquí va a estar en la pantalla. Esta herramienta que vamos a estar nosotros utilizando es Google Analytics o analítica de Google. Todo esto es una herramienta que es 100% gratuita. La pueden instalar en sus páginas web, en sus tiendas online, en sus landing page, en todas estas herramientas. Si no tienen acceso a su código fuente, van a necesitar apoyo para que se los instalen. Si manejan WordPress, solamente hay que instalar un plug, que es totalmente gratuito, con el código que les genera Google Analytics. Y para poder abrir esta herramienta, solamente requieren una cuenta de Gmail para ello. Así que aquí, en este ejemplo que estamos viendo, estamos analizando una empresa real. Esta es una empresa que ahorita estamos trabajando en una asesoría. Ellos venden libros, pero con esta parte, libros de matemáticas y cursos de matemáticas. Las escuelas cerraron, así que su principal clientela se fue. Ya no hay escuelas quienes le compren los libros. Como no nunca tuvo a la base de datos de padres, porque ellos su cliente era directamente, voy a la escuela y la escuela se lo vende a los papás, ellos nunca obtuvieron el último lead. Nomás tenían a las escuelas. Perdieron toda la cartera de clientes. Tuvieron que cerrar cortina. Están trabajando 100% ahora digital, pero estaban en ceros. Sin página de Facebook, sin página web. ¿Cómo van a empezar a levantar esto? Entonces, aquí vamos a ver estos datos, que ahorita quiero que veamos un poquito más grande la pantalla. Estos son los datos y son las métricas digitales que nos puede dar esta herramienta. Voy a mover poquito. Aquí está. Ahorita la herramienta de Google nos está diciendo, como vemos aquí, los últimos 7 días, la semana pasada. Se hizo una campaña la semana pasada y vamos a analizar. Pero a mí me interesa ver todo lo que hemos hecho en los últimos 28 días, en el último mes. Aquí Google nos arroja este resultado. Nos dice que la página web, ahorita se las voy a mostrar para que hagan una interacción y vean cómo funciona esto en tiempo real. La página web ha tenido en un mes 683 usuarios. A comparación del mes anterior que está comparando, hoy estamos a 18 de mayo. Ahorita estamos analizando del 18 de abril al 18 de mayo. Este mes lo estamos comparando con el 18 de marzo al 18 de abril. Estamos haciendo comparaciones ahorita en este momento. Entonces, comparado con el mes de lo que viene siendo marzo-abril, hemos tenido 19% más usuarios. Hemos tenido sesiones. ¿Qué es una sesión? Un usuario, una persona, entra a una página web y ya no vuelve a regresar. Esa fue una sesión. Pero si este usuario entró el día de hoy y el día de mañana vuelve a entrar, es el mismo usuario, pero tuvo dos sesiones. Por eso hay más sesiones que usuarios. Por eso tenemos que ha aumentado a 26.7% el número de sesiones. Hay gente que está, primero, están aumentando las visitas y están aumentando las veces que esta persona vuelve a regresar. Si una persona entra más de una vez a tu sitio web, es porque algo le está interesando y vuelve a consultar. Este indicador es otro de los más importantes en internet. Este KPI es el porcentaje de rebote. Así como en el básquetbol es un rebote. Entra y sale. Entra y sale. Nos dice de todos estos usuarios en este mes cuántos entraron y casi, casi cargando la página o en unos segundos salieron de la página. Dijeron rápido, esto no es lo que buscaba. Ese porcentaje de rebote nos dice que solamente en 59.9, hablamos número cerrado, 6 de cada 10 personas entran y se van. Si es un número alto, pero en internet no lo es tanto. 6 de 10, de un 60 para abajo, ya es ganancia. El número ideal sería que fuera menos del 40%. Es el número ideal. Y el número perfecto, pues menos del 20. Pero aquí no está marcando en verde. Esto está bien. Incluso nos está diciendo que bajo porque hace un mes, el mes anterior, esto estaba casi en el 75%. Entonces, se han hecho cambios en la página, se han hecho cambios en la primera ventana para hacerla más llamativa, para hacer que la persona se quede. Esto nos ayuda a medir. No solo es tener tu página web o tu tienda online y que esté en línea. A lo mejor tu tienda estará muy bien y está funcionando. Pero si no puedes medir estas, de nada te sirve. Y puedes empezar a preguntar por qué no te están comprando por internet. Si no sabes cuál es tu porcentaje de rebote, no vas a poder tomar medidas. Puedes tener 10,000 visitas a la semana, pero te rebota el 93%. 9 de cada 10 entran y se van. De nada te sirve tener 10,000. Por eso es importante que instalemos esto y empecemos a medir. Yo tu indicador muy importante nos dice la duración de la sesión. En promedio, cuánto dura una persona en tu página web. Aquí en esta página, ejemplo, estamos viendo que dura 55 segundos la persona. Puede ser más, puede ser menos, 55 segundos, puede sonar poco, puede sonar mucho. Todo depende de cómo esté diseñada tu página y dónde esté el llamado a la acción, el call to action. El botón de WhatsApp, el formulario, el ver más, el catálogo, depende de dónde esté también. Y el tipo de página. Si es una página que es un blog informativo, que son notas, digamos que es un periódico, una persona no lee ni en un minuto una nota. Pero si es una página que entra y es un producto y es compra aquí, pide informes acá o contáctanos por WhatsApp, en un minuto es más que suficiente. Estos son indicadores que nos dan. Y también esta herramienta nos puede decir en tiempo real cuántas personas están conectadas en ese momento en tu sitio web. Voy acá abajo. Algo que te ayuda esta herramienta también a detectar es cuáles son los días con mayor pico de tráfico y cuándo tu página empieza a bajar el tráfico. ¿Cuáles son los días buenos o malos? Aquí, rápido, pausa o malos, el domingo, sábado y domingo, aquí hay un pico de bajada. Aquí en esta parte tenemos que el viernes, sábado y domingo es otro pico de bajada. Aquí, sábado, domingo, el tráfico de la página muere. Y aquí tenemos otro pico descendente que es el sábado también. Entonces, esto nos dice que este sitio web, esta página, su cliente, su clientela, su tráfico es de lunes a viernes. No es necesario tener tanta atención en venta o digital en fines de semana o estar generando contenidos. Porque el mismo comportamiento ya de tu público, ya analizando con el mes anterior también, coinciden. Sábados y domingos, esta página no tiene tráfico. Las páginas de ustedes, ¿cuáles son los mejores días? Y no solo los mejores días, también vamos a ver la hora y también de qué ciudad se están metiendo. Porque este número de visitas que tenemos, tenemos que saber de dónde son. A lo mejor tu empresa es local, 100%, zona metropolitana de Guadalajara. La has gastado en publicidad de empleados, la has gastado en Google y tienes mil visitas. Pero, ¿de qué ciudad son? A lo mejor son 900 de Guaymas, Sonora y 100 de Chihuahua. Y tú no puedes hacer envíos para allá, además, ni ofreces esa opción. O a lo mejor sí puedes hacer el envío, pero en tu página en ningún lado dice hacemos envíos. Y cuando la persona entra a tu sitio web, no encuentra que hacen envíos y se va. Porque no le gusta preguntar a las personas. No les gusta tanto la interacción. Fíjense cómo ya hasta las llamadas por teléfono han disminuido. Todos preferimos un mensaje de audio por WhatsApp, que es lo mismo que una llamada. Pero nos da a ese nuevo usuario, le da esa pena de interactuar en vivo. Prefiero el mensaje, prefiero el audio que la llamada. Igual tu página. Si tu página no me aclara las cosas cuando entro, me voy a salir. A lo mejor sí lo haces, pero no lo has dicho. Otro indicador que vamos a ver, un KPI. Miren, aquí tenemos esto. Usuarios activos ahora mismo. Nos comentan que si puedes explicar bien los números, porque hay personas que sí los ven y hay personas que no. Muy bien. Vamos a rápido una repasada de los números. De Tomo Seblik está leyendo sus comentarios. Él me va a estar haciendo ahorita señas. Me está leyendo los comentarios. Los números no se están viendo. No se están viendo por el tamaño o por el brillo. Por el tamaño. Y les comenté que... Bueno, ya está comentando que si no se podría compartir la pantalla mejor directamente. Solamente que me conectara... ¿Tú tienes el habla? Ah, no, yo la tengo acá y por acá. Déjenme meto. A ver, vamos a compartir pantalla. Denme unos minutitos. ¿Quieres Google Chrome aquí? Sí. 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 Gracias. Ya, y estamos entrando a la otra computadora. Listo. Comparto aquí en la tuya, ¿eh, Enrique? Sí. Listo, muchachos. Ahora sí se ven. Perfecto. Aquí estamos aquí en esta página, que es la de este usuario. Entonces, estamos analizando. Esta es la interfaz de Google Analytics. Google Analytics es totalmente, como les comento, gratuito. Entonces, aquí en esta parte, déjenme más, jalo la silla acá. Vamos a ver que en este software, estamos ahorita viendo en tiempo real, estamos comparando lo que viene siendo los últimos siete días. Voy a poner ahorita el análisis de los últimos 28 días. Aunque ustedes pueden seleccionar la fecha que realmente quieran. Aquí vámonos por el mes. Les contaba, dando el mes, nos está comparando ahorita el último mes. Y atrás en la línea punteada, vean cómo viene siendo la comparación de ese día de mayo contra el de abril. Nos compararía día por día también. Entonces, aquí estamos viendo el número de usuarios. Un usuario es una persona que entra a tu sitio web. Cada computadora, cada celular tiene una dirección IP que está registrado. Entonces, eso es lo que registra Google. ¿Cuántos usuarios se metieron a tu página? El número de sesión es las veces que este usuario entró a tu página. Nos dice aquí, ya hay 683 personas que entraron, pero se vieron o se registraron 798 visitas. Por lo cual, hay personas, nos están sobrando casi 105 sesiones porque hubo personas que repitieron. Acá abajo nos está dando en verde positivo, que aumentó 19% de los usuarios en ese mes. 26.7 las sesiones y el rebote lo disminuimos 26.2% este rebote. Esta parte es vital porque nos indica cuántas personas entraron y se fueron de la página. Como el básico, rebota, rebota. En menos de 5 segundos, si tú entras a una página y en lo que carga te sales o cuando carga, nomás te hace el primer pantallazo y te vas, eso es un rebote. Entonces, aquí nos está marcando que 6 de cada 10 se van. Nos quedamos con el 40. Entonces, ese es un buen número. Les cuenta que de 40 usuarios de 4, el que viene siendo tu rebote, que sea menor a un 70% ya es bueno. Si es menor a un 40% es ideal y un menor a 20% es perfecto. La duración de la sesión a comparación del mes anterior que hacíamos pruebas de diseño, aumentó 78%. También es importante que la gente no solo se quede, que dure tiempo. El número de permanencia es muy distinto. Como les comentaba, una tienda en línea tardas más de un minuto en una tienda en línea. Si estás en un blog, en un periódico, duras más de un minuto. Pero una página que es de un producto, un servicio nada más, donde tienes botones de llamada a la acción, descarga, contacta, llama, de volada, o sea que es en la primera pantalla, con que encuentres que es este objetivo principal, que haga un mensaje de WhatsApp o una llamada, eso es lo necesario. Les voy a mostrar la página para que vean de cuál estamos hablando. Dejan matem, dejan matemáticas. Creo que es .com.mx Acá está. Dejan matemáticas.com Estamos entrando a la página. Vean, llega a la página y tenemos aquí rápido contacto, WhatsApp, WhatsApp, y si bajan, comprar ahora, comprar ahora los WhatsApps. Ya todo lo demás aquí viene siendo rollo, no es tan necesario hoy el contacto, pero aquí importante tenemos ya, si le damos aquí el WhatsApp a padres de familia, ya nos sacó y nos manda directamente al WhatsApp. Eso lo pudimos haber hecho en menos de un minuto, por eso pueden ser los promedios en esta parte. Y como yo ahorita estoy en esa página, miren cómo me marco usuarios activos en este momento. Uno, si ustedes se meten a la página de dejan matemáticas.com o pongan en Google dejan matemáticas, pongan esto, si le escriben en el buscador, vamos a ver ahorita en este momento cuántas personas nos marca Google que se conecta, porque lo más importante, nos va a decir hasta si es por celular, tableta o computadora de escritorio. Vamos a hacer esa actividad. A ver, conéctense por favor, háganme ese favor, dejan matemáticas.com, ya sea que lo escriban directamente en el navegador o en el buscador y solamente abran. Vamos a ponerle tomos aquí en el chat. sacamos el chat por acá. Miren, ya hay cinco personas ahí. Ahí les puse en el chat la página. Trece personas conectadas. Listo, nos están diciendo, y miren, usuarios activos, activos en este momento trece, hubo quince ahorita, dieciocho, diecinueve, veinte. Todas estas personas están en tiempo real, nos está dando el informe Google. Entonces, podemos ver en este momento, en tiempo real, saber de los usuarios, de dónde se están metiendo, qué páginas están visitando. Miren cómo 73% son de computadora y 22% y el 27% es de celular. Aquí está el tiempo promedio que están haciendo. Están en la página principal, en Index, directamente. Y de dónde están las ubicaciones. Ahorita no nos está diciendo que llegaron por Google Analytics, nos está cargando el mapa, no se ven muy bien los colores del mapa aquí. No sé si ustedes sí lo pueden ver en su pantalla, pero incluso nos está marcando alguien de Cusco que está conectado. De Ashburn hay tres personas conectadas. Aquí en México, dejen hago este un poquito más grande. A ver si me permite ahorita aquí Google. En México tenemos varios círculos. Nos está marcando por cada estado. Esto lo vamos a poder ver ahorita más, más adelante, directamente. Déjenme ver si me abre la lupa. Aquí alguien se conectó de Quito, Ecuador. Tenemos a alguien conectado. Entonces, nos dicen tiempo real de dónde se están conectando las personas. Y les digo, lo que a mí me encanta de esta herramienta es que es totalmente gratuita. No cuesta ni un solo peso. Todo lo que les estoy mostrando es totalmente gratis para que lo instalen y lo midan. Y aquí, ya esto lo van a analizar más adelante, van a poder ver, aquí voy a poner ubicaciones, van a poder ver a detalle de dónde está. Vamos a ver, México. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Jijica, Totonilco, Bucería, Celaya, Cuautla, Ciudad de México, San Agustín, San José del Castillo y Villa de Álvarez. Son las 13 ciudades que tenemos conectados ahorita de México. Entonces, aquí nos va mapeando también todo esto y lo que podemos saber. Hasta dónde está llegando tu marca, de dónde están tus visitas y saber hacia dónde redirigir tu estrategia digital comercial o no. Entonces, esta es una de las herramientas. Ya les agradezco, si quieren, sálganse ahí ya de la página para que el cliente no se crea mucho que esta tiene mucho tráfico el día de hoy. Entonces, vean ahorita cómo nos acaba de cambiar a 41 segundos el tiempo promedio porque entramos varios, promedio y bajamos los indicadores. Ahora nos marca en rojo, disminuyó el promedio a 52.5%. Entonces, ese es el detalle. Ahorita hay 34, váyanse desconectando. Nos dice también, recuerden que estamos comparando aquí abajo los últimos 30 días. En promedio, nos dice Google que el día más fuerte fue, son los miércoles. a las 11 de la mañana. Justamente, ahorita está entrando, estamos entrando en este bloque, bueno, hoy no es miércoles, hoy es lunes. Este es el mes, perdón. Miércoles a las 11 de la mañana, luego los martes a las 12 y vean cómo los domingos no se conecta la gente temprano. Entre semana, sí hay conexiones desde las 8 de la mañana, el domingo no. Y como todo, ¿quién piensa ser claro? Entonces, el tráfico fuerte de este sitio web es casi de las 10 de la mañana a las 7 de la noche el tráfico fuerte de este sitio web. Y aquí abajo nos dice después que entraron la mayoría a la página principal a la que ustedes entraron y después vean qué importante es esto. De 296 vistas tras esta página hubo 19 que se fueron a contacto. Dos marcó un error y luego se fue a artículos una y solo uno. 19 contactos. Aquí podemos medir con el área de ventas. Si de las 19 personas que llegaron a la página de contacto del sitio web, ¿cuántos correos o leads se generaron? Si de los 19 no se recibió nada, tenemos un problema en esa parte de la página porque hubo gente que llegó pero por alguna razón no dio sus datos. Esto nos va a ayudar directamente a tomar decisiones. Vean como aquí nos comenta que en los últimos 7 días este tema lo vamos a actualizar a los últimos 28 días la mayor parte de las personas entran por computadora de escritorio y después por celular. Esto nos sirve mucho también para saber el tipo de display que vamos a usar, el tipo de imágenes, el contenido, lo responsivo que vamos a usar para ello. Y algo importante aquí de la audiencia, de la adquisición de este lado la visión general. ¿Cómo adquirimos a las personas que visitan nuestro sitio web? Vean aquí estos resultados. El 82.7% llegan por búsqueda orgánica sin pagar un peso en Google. Muchos que ponen al mejor dejan matemáticas, cursos de matemáticas para niños, asesoría en matemáticas para primaria, estas palabras que está en la página posicionada entran por Google. El 14.7% entra porque escribieron directamente el dominio y solamente tenemos el 2% que vienen por redes sociales. Nuestro principal tráfico viene siendo los resultados de Google. Aquí está. El resultado de Google, enlace directo, redes sociales y por alguna referencia o que alguien se compartió directamente. Esto es lo que nos ayuda esta parte de Google Analytics. A ver, en la parte de audiencia ustedes van a poder ver en la visión general este indicador nos va a abrir la audiencia. Igual, podemos ver desde por día, por semana, por mes. Aquí estoy poniendo el mes. Me está cargando aquí ya el mes. Vamos a comparar todos los usuarios pero vamos a ponerlo desde el 5 de marzo. Apliquemos. Aquí está. ¿Cómo van aumentando nuestros usuarios? Llegamos a un pico de usuarios lo que viene siendo del primero 30 de abril tuvimos el pico de usuarios y de ahí hemos ido un poco para abajo. ¿Qué dejamos de hacer que empezó a bajar el flujo de usuarios? ¿Qué estuvimos haciendo bien que lo disparamos y luego empezó a bajar? Vean aquí. Tenemos que de todos los usuarios de los 1,244 usuarios nuevos son el 92.5 y solamente el 7.5 de los usuarios regresa. Esto puede ser bueno o puede ser malo en mi opinión personal es malo porque mucha persona nueva no está regresando al sitio pero hay que ver un detalle en el área de ventas. ¿Cuántas ventas o contactos por WhatsApp se están haciendo de la página? Porque si se están tomando muchos contactos de al menos de los 1,244 usuarios el área de ventas obtuvo 900 leads o 900 contactos ya para que vuelva a tu página si ya tengo el WhatsApp si ya tengo el correo o ya tengo el teléfono pero si el área de ventas me dice es que no hemos tenido ni un solo mensaje no nos mandan mensaje no tenemos un lead no tenemos un contacto entonces tenemos un problema en esta página porque no está generando que la gente vuelva a regresar. También por ello es importante luego instalar lo que viene siendo el Facebook Pixel para personas que ingresan a un sitio web y se van empieza Facebook a lanzar de publicidad de esa página web regresa te damos el 20% de descuento estás a un paso de tu venta o empieza a llegar más específico sobre algún producto o servicio gracias al Facebook Pixel porque detecta que entraste y ya no regresaste y nos va a decir también en general de qué país hay visitas de qué ciudad hay visitas voy aquí al país esta empresa es 100% para México entonces lo que le interesa es que las visitas sean de México no de Estados Unidos o de España o de Chile o de Bélgica o Dinamarca porque estas personas no les venden a ellos pero estos números los tenemos sumamente bajos no hay problema el que importa es que el mercado al que te interesa sea el principal y luego con ello podemos determinar la ciudad en qué ciudad tienes a la mayoría de tus usuarios aquí esta página deja no tiene la Ciudad de México 103 usuarios no se ha determinado de qué son por la IP por conexiones navegación incógnito luego tenemos Guadalajara después León Morelia Monterrey Culiacán Irving Ciudad de Apodaca y Santiago de Querétaro tenemos más podemos ver más pero con eso el top 10 son esas entonces esta herramienta de Google Analytics es 100% gratuita la pueden instalar ustedes en su sitio web tiene que ser por código quienes tengan lo que es acceso al código fuente HTML es un código si tienen su página en lo que viene siendo WordPress hay que instalar un plug Google no tiene un plugin para ello hay que meter no tiene Google el plugin como Google hay que usar un plugin de un tercero para poder instalar nosotros esta parte entonces aquí voy a parar ahorita de compartir esta pantalla me pongo yo aquí directamente en esta parte de Google estos indicadores abrimos la sesión para lo que son las preguntas así que adelante Enrique me ayudas pregunta Mario de Procisa que es búsqueda orgánica y que implica que en la búsqueda no se gastó o invirtió un peso por el usuario hay otras formas de búsqueda pagada y también que es un plug in de un tercero muy bien ahí les va esta parte voy a compartir la pantalla para que vean esto comparto pantalla y me voy aquí voy a abrir esta pestaña y me voy a meter a Google directamente que es el buscador cuando estamos en Google o en algún buscador pero preferencia que es el de Google porque Google ahí tiene información la búsqueda orgánica es la siguiente ahorita voy a buscar un producto o un servicio y vamos a buscar el ejemplo de lo que viene siendo ventas por internet yo estoy buscando ventas por internet estos resultados que me están saliendo aquí son orgánicos ¿por qué? porque están saliendo fíjense como aquí sale negrita venta por internet las ventas por internet ventas por internet pero vean la URL o que es la dirección web triple W como incluye también ventas por internet vender por internet vender por internet el título del artículo vender por internet venta por internet ventas por internet entonces la palabra clave que yo ando buscando le doy un clic a este viene posicionado tanto en el header o en el título de la página que dice vender por internet en el título del artículo vender por internet luego viene en el texto vender por internet luego le vamos a poner aquí abajo vamos a hacer aquí vamos a empezar a ver de vender por internet viene otra vez y si vamos analizando vender por internet hay varias veces esta palabra clave eso te ayuda a posicionarte sin pagar un solo peso pero si se fijan esto es un blog y una vez que entré a este blog oye me interesó me gustó está interesante la información miren aquí hay un video le doy clic al video ya me manda a youtube ya ando directamente ahí o me suscribo en esta parte quiero saber más o veo acá arriba más cuestiones más información esa es una estrategia de que tiene Hotmart que está utilizando para ello la búsqueda orgánica es cuando sales entonces en los principales resultados o en los resultados sin que busquen tu marca recuerdan la mayoría de los clientes no nos conocen no nos van a buscar por la marca nos van a buscar por el producto o servicio o la problemática o una serie de palabras o frases clave por eso es muy importante que nuestro sitio web tenga estas palabras situadas tanto en las keywords como en el contenido luego otra parte recuérdame era lo de posicionamiento ¿qué más? era lo de si hay otras formas de música de música perdón de búsqueda pagada y que es el plugin de un tercero búsqueda pagada ahorita voy a buscar sí voy a poner un curso curso de curso de baile no de ventas curso de ventas entonces el curso de ventas este es de paga vean como aquí sale anuncio 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 anuncios esos son los anuncios aquí cualquiera de estos se paga ahorita vamos a ver indicadores de esto esto que acabo yo de hacer como cliente yo nomás lo estoy viendo no le di click esto le van a cobrar digamos a ellos a elevatec.com.mx le van a cobrar un costo de impresión se cobra por cara mil veces que aparece no le estoy dando click porque si le diera click ese es un costo por click ahorita nomás lo vi y lo veo yo lo ven ustedes lo ven varias personas a nivel país o depende de donde lo puso y google le va a cobrar por cara mil veces que se vea su anuncio pero no le dimos click solamente se vio hay anuncios como este el tercero que aquí ya viene el teléfono entonces en lugar de darle click yo puedo ver el teléfono y nomás llamar por teléfono no necesito haber dado click ese es un buen mensaje porque no gastas en el click la persona dice ah mira ahí está el teléfono voy directo y directamente haces la transacción esa es una de publicidad que viene a anuncios esto viene siendo google my business este ya no paga publicidad pero aparece aquí porque tiene calificaciones positivas en google por eso tiene la fecha de google my business vean como este de curso de ventas no hay opinión de wendy bramirez no hay opinión y cursos para empresas en guadalajara dainé tiene 8 opiniones de 5 estrellas aquí en automático si tomaras una decisión de estos 3 creo que todos nos iríamos por el de 5 estrellas la tercera opción no es importante que seas la primera sino que tengas todo completo como vincula sitio web y la ruta de google maps esta herramienta es google my business es totalmente gratuita también para que ustedes aparezcan ahí es como el facebook de empresas de google pero para puras búsquedas y acá abajo vean como aquí ya no hay anuncios esto es orgánico no hay anuncios aquí vuelven a aparecer anuncios anuncio 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 y aunque no sea la primera página y yo me vaya por ejemplo a la página 4 siguen apareciendo anuncios en la página 4 orgánicos y siguen apareciendo anuncios los anuncios no solo son en la primera página es en todas las páginas pero es en la búsqueda de paga búsqueda orgánica es cuando tú apareces sin pagar un peso vean como estoy en la página 4 y estas empresas que están pagando otra vez aquí está el evatec está creando pero ventasdealtoctanaje.com que me manda el blog del curso de venta está apareciendo casi en el mismo lugar que crea Ana que está pagando pero en la cuarta página entonces esa es la búsqueda orgánica búsqueda de paga para lo que viene siendo y el plugin de un tercero hay el plugin de un tercero el plugin de un tercero cuando tenemos lo que viene siendo wordpress podemos irnos aquí directamente a lo que viene siendo plug de el plug de google analytics para wordpress y les digo esta parte para explicar un plug es como una app es una app de tu celular wordpress digamos que es el sistema operativo android tu página web es el celular tiene el sistema operativo android que en este caso el sistema operativo es wordpress pero tu quieres una un programa que te de métricas de google analytics le vas a instalar un plug de un tercero como google analytics by joast que este es el plug o tenemos better google analytics que este es otro plug que todos estos programitas así como los programas de android están en la tienda de aplicaciones de google también las aplicaciones para wordpress están dentro de la página de wordpress.org en español para que tu puedas descargar la aplicación e instalarla dentro de wordpress para ello hay aplicaciones para todo y al igual que iphone y android hay muchas aplicaciones buenísimas gratis hay otras que son de pago y hay otras que son algunas opciones y funciones gratuitas y la versión digamos completa es de pago aquí viendo que es lo que van van necesitando por experiencia propia les puedo decir que una página web que tenga varias funciones las recomendaciones son wordpress o html también porque hay código html son las dos es el clásico proyecto entre apple y lo que viene siendo apple y google o android y iphone igual html con wordpress pero si lo que tienen es tienda online mi mejor recomendación es wordpress sin duda alguna para ello entonces terminamos el bloque de google no hay otra alguna pregunta si pregunta alfredo h donde obtienes los rangos de porcentajes aceptables de rebote hay estadísticas depende la página depende de cada industria pero podemos ver tanto en el mercado en revistas de mercadotec en reportes de marketing mercados punto cero te manda reportes casi trimestralmente de como están los porcentajes hay indicadores en internet también para cada industria todo pero tu también puedes poner tus indicadores no es una regla lo que se comentó pero en tu página como quieres estar tú estás satisfecho que de nueve personas de diez personas que entran a tu página web nueve se van si tú estás satisfecho con ello adelante pero yo que no es lo más sano vámonos a la mitad ni tan bien ni tan mal vas tú poniendo tus estándares pero lo más importante es encontrar tu fórmula cada mes puedes ir mejorando pero si después de varios meses ya no ha mejorado ya no baja o ya no sube has encontrado tu equilibrio no todas las personas que pasan afuera de un local no van a entrar ni tampoco todos los que entran nos van a comprar pero ya como buen vendedor detectas y determinas tu porcentaje como en el béisbol tu porcentaje de bateo tú sabes que cuatro disparos que te dan uno es home run porque has practicado para ello entonces cada quien podemos ir generando esta fórmula lo ideal sería que llegara al 50 al menos uno de cada dos que entren te compren o se creen en la página y de ahí hace esto embudo entonces cada quien mira haciendo su embudo claro que tiene mucho que ver el diseño de la página también para que ojalá ustedes no lo dominen pero tengan los conocimientos básicos de meterle a su página web de hacer cambios y no dependan de un tercero para cada cambio que cualquier cosa que tengan hagan prueba error prueba error ahorita ya nos quedan algunos días de pruebas y errores porque esto tenemos que lanzar al 100% ya en esta nueva realidad las últimas dos preguntas pregunta josefina cómo y cuándo es conveniente navegar como incógnito incógnito perdón y en dado caso en tu kpi cómo afecta muy bien navegación incógnito cuando es recomendado es muy recomendado cuando número uno tienes que dar contraseñas tienes que hacer un login un registro algunos datos hay páginas que te están pidiendo voy a ver si aquí me abre esta déjenme acuerdo alguna de ellas por ejemplo esta record record.com.mx este es periódico de deportes este es de grupo reforma importante aquí primero nos va a marcar empieza la publicidad empieza a cargar aquí un banner ahorita acá hay otro banner aquí va a empezar a salir publicidad vean estos huecos que están cargando aquí está abriendo otro banner todo esto aquí va a abrir otro portada del día nos mandan tres tenemos Guadalajara Monterrey y México te está cargando publicidad aquí de este lado izquierdo tenemos otro banner de publicidad todos estos banners vean como aquí ya está banner aquí hay publicidad KFC aquí hay publicidad todo esto acá arriba este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia al continuar navegando en él aceptas el uso toda la información que estamos dando cuando navegamos en incógnito hay mucha información que no se queda guardada en la computadora voy a copiar aquí este dominio me voy a ir aquí a la ventana de incógnito ponemos la dirección se carga incógnito y en incógnito no le estamos dando información como muchas veces la IP o toda la información que damos no sé si a ustedes les ha pasado que cuando dejan algunos datos en una computadora se cargan en automático cuando pones nombre y apenas das tu nombre y se está llenando el formulario en incógnito aunque tú le pongas aquí ver más cerrar todos estos datos en la publicidad la información te la va a volver a pedir cada vez que entras cada vez que entras porque no se quedó un registro en la computadora no se descargaron imágenes no se descargó nada en tu computadora queda más limpio el registro cuando cargamos nuestras páginas en el navegador normal las páginas cargan a veces más rápidas porque ya descargó cantidad de imágenes cantidad de datos descargó programitas importantísimo de seguridad si ustedes van a dejar van a usar una página que les pide registrarse escribe tu correo para el newsletter escribe para recibir ofertas cualquier cosa la página debe tener este candado de seguridad donde nos dice que la conexión es totalmente segura voy a salir aquí ya de esto como vean ads de Pubmatic que es un tercero por eso no está respondiendo la página es de tercero la información no es de ellos es otro programa está marcando los errores ads.publimatic.com o sea no es de google es de Pubmatic esta entonces ya estamos ahorita saliéndonos de esto que no tenga la información entonces toda esta información la tenemos que proteger en incógnito si ustedes sendan una página web que no tenga candado de seguridad su información está siendo comprometida nadie los hackea un hacker cobra miles y miles de pesos por información a usted no los está hackeando muchas veces vimos algo de información en una página sin el candado o jugamos en una cadena de Facebook de juguemos al chismógrafo como antes dime el nombre de tu perro dónde estudiaste cuál fue tu primera escuela tu primer amor todas esas son las preguntas de seguridad para las contraseñas entonces nosotros mismos las damos nomás fíjense en eso que tenga candado muchas veces no nos fijamos en ese pequeño detalle y en celular casi ni se ve que la navegación principal en celulares como afecta los KPI la navegación de incógnito nos afecta sobre todo si tienes programas como Pixel para que esté obteniendo los datos realmente georeferenciados de Facebook o también si tú tienes publicidad en lo que viene siendo que vas a utilizar las cookies para dar un seguimiento de análisis las cookies que son las migajas que te va a decir dónde estuvo la persona qué acción estuvo o hay programas que están bloqueados hay uno que se llama Hot Map mapa caliente que te dice dónde la persona estuvo pasando el mouse pero si tiene incógnito o tiene una extensión de Google Chrome que bloquea publicidad que bloquea trackers o que bloquea GPS no vamos a poder obtener cierta información hay personas que tienen su cámara tapada que tienen publicidad bloqueada el GPS deshabilitado entonces muchas veces esa información de las personas no la sabemos nosotros eso lo obtienen estos softwares entonces realmente los KPIs no nos están dando los hábitos de navegación de las personas simplemente ustedes naveguen de preferencia muchas veces en incógnito para no estar dejando tanto rastro siempre dejamos pero no tanto con esta parte y la última pregunta de Marco Ramos comenta que no tiene página web para su empresa ¿cómo puede conseguir un dominio? ok el dominio muy importante hay tres cosas en una página el dominio www.tumarca.com tú puedes tener un dominio sin tener página web simplemente compras el dominio compras que porque realmente es por un año lo que lo rentas un dominio.com está costando ahorita en promedio 300 pesos el año ya con eso nadie lo puede usar pero para que tu dominio sea funcional necesitas una herramienta que es un hosting que digamos que es como la USB el servidor la nube un Dropbox un Google Drive para páginas web donde cuando el dominio alguien lo teclea www.tuempresa.com va a mostrar lo que hay guardado en ese servidor en ese hosting el hosting te permite crear también las cuentas de correo electrónico que es arroba tu dominio punto com tú puedes tener hosting y dominio sin página web pero ya tienes correos ya tienes puedes subir PDFs puedes subir catálogos puedes subir videos digamos que es tu USB o tu Google Drive y si quieres el diseño visual ese es un diseño de página web completamente entonces puedes hacerlo la recomendación es que ustedes aprendan a hacerlo no es complicado hay muchos cursos personales uno a uno que les enseñan a hacer esto o hay paquetes ahorita de dominio hosting página web ahorita por 5 mil pesos ya todo incluido o tiendas online ya con todo de 10 mil pesos con toda y capacitación para que ustedes no dependan de un tercero eso es lo más importante muchachos porque si dependen de un tercero siempre o sea completamente si ustedes hoy es lunes y tienen que cambiar digamos su página principal o una imagen poner la promoción de fin de mayo y su proveedor tiene ahorita mucho trabajo les va a decir mándame un correo electrónico abrimos un ticket y de 5 a 6 días está el cambio porque tiene mucho trabajo entonces a usted le surgía hacer eso si usted ya tiene las nociones usted lo puede hacer en 5 minutos o hacer varias pruebas entonces es por eso muy importante que tengan un acompañamiento para ello el tiempo se nos está acabando están ahorita haciendo la seña me gustaría que hubiera un poquito si hay alguna otra pregunta de página web o esto o les dejo mis datos también para que sigan con esta información con toda confianza les resuelvo sus dudas vía messenger vía chat o vía whatsapp les voy a pasar ahorita aquí mis datos siéntase con toda la confianza de preguntar voy a comenzar otro webinar en un ratito así que los mensajes los estaremos respondiendo más tarde pero si se responde todo aquí abro el chat les paso mis datos la página ahí pueden ver información ahí está en facebook les paso el facebook directo ahí pueden ver ahorita servicios promociones demás el whatsapp porque no todos tienen redes sociales lo sé ese es el whatsapp con toda confianza mandé un mensaje les va a contestar ahorita el asistente virtual de ahí pueden hacerme todas las preguntas que quieran con toda confianza dentro yo sé que esto en una hora no hay mucho que ver o sea realmente quería ver más cosas pero se nos fue la hora ahorita con puro google vamos a estar subiendo a los canales youtube y a facebook vamos a estar subiendo los siguientes indicadores para que estén dándole seguimiento y también por whatsapp los estamos compartiendo en el blog y en el podcast de spotify también nos preguntan que no se ve la información ¿me la podrías pasar Marta para proporcionárselas yo? claro que sí lo estoy pasando en el chat de todos modos se los no se está viendo también me están diciendo ahorita se los voy a comentar a ver ahí va dictado primero me encuentran en redes sociales y voy a compartir la pantalla la pantalla si se sigue compartiendo perfecto entonces en facebook me pueden encontrar como Marte Espejo y les voy a mostrar la página para que vean cuál es Marte Espejo con esto de aquí hay que iniciar sesión y estas sangronadas de facebook por eso les digo que no todos tienen redes sociales o se les olvida por cuestiones de yo en mi caso como tengo que dar contraseñas y esta computadora no es mía es ajena por eso lo voy a hacer en incógnito porque no sé qué programas tiene esta computadora si tiene virus o demás por eso lo voy a hacer aquí directamente ¿sí? esa es la recomendación que lo hagan estas cosas cuando no sea suya en incógnito ah, esa no es esta la vieja muy bien ahorita les abro esta parte la página web donde tienen más información es marte.mx aquí está la página aquí ustedes al navegar se abrió el botón de whatsapp y del otro lado ahorita se les va a abrir mi asistente mi bot aquí está el messenger aquí está el whatsapp con eso tiene ahí toda la información quienes no tengan acceso ahorita a página de internet o a página de facebook mi número de whatsapp es el 3311 45 3230 Marisol ya entraste a la página de facebook muy bien ya vi que le diste me gusta importante hablando rápido el último consejo de facebook aprovechando que estoy en facebook que voy a tocar estos KPIs pero pues aquí en las redes para ustedes lo más importante para sus digamos clientes seguidores no es tanto que le den me gusta no lo más importante es que le den seguir y le pongan seguir directamente la sección de noticias no se está viendo la página de facebook porque entraste en incógnito y creo que Zoom no la no la esa es la ventaja de incógnito que no muestra información confidencial déjenme salgo entonces de aquí voy a tener que mostrar aquí la pública esta si se está si se está viendo muy bien entonces el correo ese no es el de contacto es el de facebook la contraseña pues es la de todos punto 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 una vez que entramos aquí a les comentaba de facebook de sus páginas no se estén desesperando por tener muchos me gusta me gusta me gusta lo que más importa es que le den click los que los visitan a seguir si su cliente a usted le dan seguir y luego cuando le den seguir ya aquí empieza ya me está sacando acá mostrar notificación fíjense como aquí bloquear toda notificación y en incógnito ni me preguntaba que no le den tanto me gusta ustedes denle no importa pero denle también en seguir y cuando le den en seguir que su cliente le ponga ver primero que pasa con ello todas las cosas que ustedes publiquen en su fanpage todas todas las personas que le dieron seguir y le dieron ver primero absolutamente todos van a ver sus publicaciones y así no tienen que pagar ni un peso en publicidad en facebook pero si nada más le dieron me gusta va a ser como todos sus amigos imaginarios tienen varios amigos en facebook pero solamente cotoblan con los mismos 10 o 20 y los otros 500 no ven nada de ellos porque como nunca han platicado interactuado etiquetado chateado facebook no les muestra información de cosas que no les interesa al igual páginas le han dado me gusta miles de páginas pero ven la información de siempre casi las mismas orgánicas o muchas que dicen publicidad porque se paga entonces para que puedan ver tu información sin necesidad de hacer publicidad en el segmento de personas que les gusta tu página y sus amigos hagan que le den siguiendo y ver primero y con eso en automático todos van a ver tus publicaciones sin pagar un solo peso ese consejo te doy porque tu amigo Marta yo soy entonces ya por tiempos tenemos que parar ya quedan dos minutos y aquí nos van a cortar el internet en la cámara así que me toca despedirme una última pregunta hay chance me dicen que hay una última pregunta ninguna entonces nos vamos por mi parte es todo que tengan una día tarde mañana noche totalmente diferente y recuerden que para la nueva realidad hay que tener las nuevas herramientas ya funcionando 24 horas porque en internet no hay horarios en internet una vez que estás en internet estás a nivel nacional así que tú dirás si quieres vender a nivel nacional porque el dinero ahí está solamente hay que buscarlo donde está ahorita en este momento me despido que tengan un excelente día gracias por su tiempo y sus preguntas adiós